Habíamos visto la decoración y ahora hemos visto el auténtico McLaren MCL38, bueno, excepto las partes de su Fórmula 1 de 2024 que están ocultas. El secretismo no es nada nuevo en la Fórmula 1, especialmente durante los lanzamientos, y McLaren no es el único que se guarda cosas, ya que vemos cosas como alerones y pisos falsos y renders engañosos todo el tiempo. Pero McLaren ha tenido especial cuidado en no revelar algunas zonas sensibles del coche en las imágenes del MCL38 que ha compartido, que entendemos es en su mayor parte el coche real que rodó en un shakedown en Silverstone este miércoles. McLaren tiene un historial reciente de alterar las imágenes de sus coches una vez que salen a la luz pública y ya lo hizo el año anterior, cuando ni siquiera estaban satisfechos con las especificaciones de su lanzamiento. Dado que tuvo un 2022 decepcionante y su coche de 2023 era realmente poco competitivo al comienzo de la temporada anterior, no había realmente mucho que ocultar hace 12 meses, pero ahora las cosas son muy diferentes. Si todo va según lo previsto, el nuevo McLaren es un coche que sus rivales, y puede ser que incluso Red Bull, deberían temer. Y está claro que McLaren cree que tiene algunos detalles que vale la pena ocultar, dado lo mucho que se ha esforzado por no mostrarnos demasiado del coche. Aquí entran en juego algunas técnicas básicas como limitar el número de imágenes disponibles, ser muy específico con los ángulos para disimular ciertas zonas y colocar lo que parecen unas alas básicas y un piso sencillo. Sin embargo, cuanto más te acercas, más se esconde. Lo que hay en el borde del piso, en la imagen lateral que publicó McLaren por ejemplo, parece haber sido eliminado en el ángulo más cercano de tres cuartos. La zona de la parte trasera de la suspensión delantera y la sección central del piso son muy oscuras en la imagen frontal, lo que hace difícil distinguir más detalles. Y lo que es claramente un enfoque de entrada del pontón muy diferente, suponiendo que sea real, que creemos que lo es, está en gran parte disimulado por la distancia y la oscuridad de la toma lateral, y cosas como la rueda delantera y la suspensión delantera en otras. Que McLaren ruede con este coche en Silverstone, donde a menudo empiezan a filtrarse fotos de espía y que lo haga el mismo día que Mercedes, significa que este coche sale a la luz un poco antes que se hubiera esperado hasta Bahrain como el año anterior. Por eso, al menos por ahora, esconde algunas ideas de diseño en las imágenes que puede controlar. ¿Qué podemos ver? Una evolución innovadora, es lo que nos prometió el director del equipo Andrea Estela con el MCL 38, y hay signos claros de ello. La entrada del pontón es el enfoque más visiblemente diferente, con un estilo opuesto al de la mayoría. Mientras que otros equipos están siguiendo el estilo de Red Bull con su agresiva forma de buzón, parece que McLaren está explorando un nuevo camino después de haber ido en esa dirección inicial el año anterior. Red Bull también podría estar alejándose de la tendencia que inició a juzgar por algunas fotos espía del RB20. Unido a esto, hay un diseño similar a cómo Mercedes utilizó la estructura superior de protección contra impactos laterales como alerón, no es tan independiente ni tan agresivo. McLaren parece haber alejado los radiadores de la parte delantera del pontón para crear espacio, lo que le ha permitido exponer la barra superior de la estructura de impacto lateral justo debajo del retrovisor. La intención puede ser energizar el flujo de aire que va a lo largo de la superficie superior del pontón, pero esto podría ser más ineficiente, ya que cualquier derrame de flujo de aire de la entrada puede ir en diferentes direcciones en lugar de ser canalizado hacia arriba y por encima, y que puede afectar a las estructuras de flujo posteriores. El resto de la forma del pontón es claramente un cambio respecto al año pasado, un mayor corte inferior inicial que desemboca en un pontón más ajustado que antes en línea con la tendencia predominante en toda la parrilla de favorecer el flujo de aire hacia la parte trasera del piso. Lejos de las superficies aerodinámicas se mantienen las suspensiones delantera pull rod y trasera push rod pero modificadas. La suspensión delantera parece tener un considerable aumento de la anti-dive, ya que la horquilla superior trasera está montada más hacia abajo en el chasis con el fin de mantener la parte delantera del coche elevada en las frenadas bruscas para controlar mejor la plataforma aerodinámica. Del mismo modo, en la parte trasera, la horquilla superior parece haberse montado más baja en la parte delantera. Esto serviría para evitar que la parte trasera baje demasiado al acelerar y a alta velocidad cuando la fuerza descendente generada bajo el coche succiona la parte trasera hacia la pista. Suponiendo que las imágenes que surjan de Silverstone no sean esclarecedoras, tendremos que esperar hasta Bahrein para verificar todos los cambios de McLaren. El MCL 38 tiene una clara conexión con su predecesor, así que si estás pensando, esto se parece mucho a lo que llevaban en Abu Dhabi, sí, se parece. Pero este fue uno de los mejores coches de 2023 aerodinámicamente, si no el mejor a alta velocidad, lo que hace más probable que todas esas grandes superficies aerodinámicas importantes no necesiten la misma revisión que hemos visto en, digamos, el Ferrari y el Mercedes. Su forma a finales de 2023 no es garantía de que McLaren vaya a luchar por victorias en 2024, y mucho menos de que vaya a demostrar que está preparada para batir realmente a Red Bull, pero hay razones obvias para que otros equipos estén preocupados por la posición de McLaren. Para empezar, que el MCL 38 sea una evolución del coche que superó a todos excepto al dominante RB19 de Red Bull a partir del Gran Premio de Austria de 2023 no puede ser un mal punto de partida. McLaren pasó de la retaguardia a la vanguardia en un asombroso giro en 2023, que se basó en un amplio desarrollo aerodinámico que elevó los picos del coche y lo hizo especialmente potente en circuitos de alta velocidad. Sin embargo, en 2023, Stellan no podía hacer más durante la temporada, por lo que a menudo decía que necesitaban cambios más importantes para eliminar déficits restantes con respecto a Red Bull. Obviamente, no sabemos, y McLaren tampoco, si el MCL 38 será lo suficientemente bueno, dado que Mercedes y Ferrari han realizado importantes revisiones de sus conceptos y Aston Martin pretende dar otro paso ambicioso en 2024. Pero no tener que hacer revisiones conceptuales tan importantes es sin duda una gran ventaja para McLaren, porque tuvo una prueba de concepto en 2023 y considera que todavía se está desarrollando con fuerza, por lo que puede tener más confianza en su dirección. También tiene un techo más alto que el año anterior, con mejores instalaciones y nuevas figuras técnicas de alto nivel a su disposición, como explicaremos en breve. Para entender la trayectoria en la que se encuentra técnicamente McLaren, hay que remontarse a finales de 2022. Entonces, McLaren se dio cuenta de que iba en la dirección equivocada, lo que Stellan achaca a dos cosas. La primera era que la geometría de la aerodinámica del coche, en particular el piso, no estaba actualizada. La segunda era que el desarrollo en curso del concepto existente empezaba a agotarse. McLaren intentó sacar lo mejor de lo que tenía para los primeros compases de 2023, pero ya se había tomado la decisión de introducir un nuevo concepto de piso, que apareció por primera vez en el Gran Premio de Azerbaiyán a finales de abril. Esto supuso cambios visibles en la geometría de los bordes del piso, acompañados de modificaciones bajo el piso, pero no fue hasta el Gran Premio de Austria en julio cuando la forma de McLaren se transformó, gracias a la introducción de una importante actualización centrada en los pontones. Eso supuso un paso visual hacia el concepto de Red Bull, que se vio reforzado por otra importante mejora en Singapur que convirtió a McLaren en la mayor amenaza en circuitos de alta velocidad como Qatar y Suzuka. El coche de 2024 es, en efecto, una evolución más de su cambio de rumbo. Sin embargo, Stell afirma que el coche de 2024 no muestra signos de estar encontrando rendimientos decrecientes. Esto demuestra que McLaren no solo va por el buen camino en cuanto a concepto de coche, sino que también entiende la sutileza de estos autos. Una cosa es crear un coche que sea una aproximación a la máquina dominante y otra hacer que funcione. Esto también refleja cambios más amplios en el enfoque de McLaren. La forma de digerir los datos aerodinámicos ha evolucionado, lo que refleja el cambio fundamental en el desarrollo de la Fórmula 1 con este reglamento, ya que la interacción de la aerodinámica y la plataforma mecánica es crucial. Hay dos áreas clave en las que McLaren necesita que el MCL 38 mejore para ser un auténtico aspirante a victorias. El primero es el rendimiento en curvas lentas, que ha sido durante mucho tiempo un problema que se remonta a mucho antes de los cambios de reglamento en 2022. Lando Norris ha caracterizado esta debilidad como el resultado de que la parte delantera del coche es muy pobre a baja velocidad, combinado con que su tracción es una de las más débiles de la categoría. Este problema explica por qué McLaren tiene más dificultades en circuitos con muchas curvas de baja velocidad. La esperanza es que este punto débil haya mejorado significativamente con el coche de este año, permitiendo a los pilotos atacar las entradas en curva y también conseguir buenas salidas. El segundo punto débil es lo que se ha caracterizado como una tendencia a estar como en el filo de una navaja. Norris lleva años hablando de esto, es decir, de un coche que cuando está al límite puede ser impredecible y restar confianza al piloto. Este problema parece tener su origen en una combinación de las características aerodinámicas y la forma en que se comportan los neumáticos cuando se añade un importante ángulo de dirección. McLaren espera que los progresos que ha hecho con el coche y la evolución de su enfoque de desarrollo solucionen este problema. Si lo consigue, McLaren tendrá un coche competitivo en una amplia gama de circuitos y perfiles de velocidad en curva. El McLaren 2024 se ha desarrollado desde septiembre del año anterior en el nuevo túnel de viento y simulador y se ha visto impulsado por las mejoras introducidas en sus instalaciones de producción. Todo esto proporciona a McLaren mejores datos para trabajar y un proceso más rápido a la hora de concebir ideas, probarlas y producir las piezas, aunque está claro que esto se ha llevado al límite ya que Stella afirma, no todas las áreas que queremos abordar se han completado para nuestro coche de lanzamiento. Sin embargo, Stella sigue confiando en que McLaren puede mantener el impulso ya que la versión básica debería ser mucho mejor que la de hace un año y ya cuenta con una serie de innovaciones. Esto se debe en parte a que McLaren ya hizo un mejor trabajo con su infraestructura existente, ligeramente más antigua el año anterior tras la reorganización técnica de Stella. Esa mejora también significa que McLaren puede confiar en que aprovechará al máximo lo que ofrecen sus nuevas instalaciones. Stella quiere que McLaren capitalice esta potencia que hemos añadido al equipo, lo que en parte es una referencia a las instalaciones y las prácticas de trabajo, pero también al nuevo personal. La organización técnica cuenta por fin con sus dos nuevas figuras de alto nivel, que se integran en la nueva estructura de tres directores técnicos que hasta ahora solo contaba con Peter Pródromo, director técnico de aerodinámica. Uno de ellos es David Sánchez, quien ya ha trabajado para McLaren, pero se unió Ferrari en 2012 y ascendió hasta convertirse en jefe de concepto de vehículos. Ahora es el director técnico de concepto y rendimiento de McLaren. El otro es Rob Marshall, uno de los pilares del ascenso de Red Bull como fuerza dominante de la Fórmula 1, ya que se unió al equipo emergente en 2006. Ahora es el director técnico de ingeniería y diseño de McLaren. Juntos están en la cima de la pirámide técnica. Para aquellos que sientan escalofríos al recordar el famoso sistema de gestión matricial de McLaren que Adrian Nui odiaba, no se preocupen, esto es algo un poco diferente. Según Stella, se trata de evitar que se diluya la creatividad de estos responsables técnicos y de otros, y el hecho de que la estructura existiera el año anterior de forma provisional y desempeñara un papel clave en el progreso del desarrollo es alentador. Esto debería haber continuado durante el invierno para dar a McLaren una base lo suficientemente buena como para empezar por fin una temporada con fuerza, antes de desarrollarse ampliamente a lo largo del año, empezando por las mejoras que Stella ha dicho que ya están en marcha. Gracias por ver el video.